¿Pudiera comentarnos usted aquí a los espectadores de la UNHD que sucede aquí en esta manifestación? ¿Por qué simplemente no viene la gente? Pues a ver, no viene la gente, porque la gente en privada es saludable también, aparte la manifestación es una manifestación inútil, es inútil, hay más furgones que civiles. Una ñañifestación. Sí, una ñañifestación. Efectivamente. ¿Y qué cree por su usted que el gobierno, el ayuntamiento haya desplegado tantas unidades para al final un mero manifestante? ¿Qué es eso, eh? Yo no sé ni yo. Hasta un quemado de bomberos, yo no sé ni qué pinta. Efectivamente. No sé por qué, o sea, interior. Bueno, y también digo, ahí nunca hay bomberos, cuando viene la manifestación, ese bombero. No hace falta de civiles. ¡Agresión, agresión, Dios mío! Atención, atención, eh, eh, está, 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 está como médico. ¿Está bien? Le gustaría comentar algo a las noticias de cuál es su opinión respecto a la actual manifestación. Eh, no lo sé. Pero déjenme decirle que se equivoca. El ayuntamiento no derrocha el dinero de esta forma. Si se refiere a lo del movimiento de la seguridad, me refiero. Esto se tiene que hacer para prevenir cualquier tipo de mercancis y demás. De acuerdo, pero en este caso no ha sido necesario. ¿Quién cree que es el responsable de este rol? Eh, ¿cómo dice? ¿Quién cree que es el responsable de este rol de administración? Eh, sobre lo de los impuestos de las empresas no tengo ni idea. Supongo que el actual gobierno autonómico. Pero, bueno, menos mal que pronto habrán reacciones, así que supongo que la cosa cambiará. Yo la verdad es que estoy de puta madre. De acuerdo, muchas gracias. ¡Hijo de puta! ¡Me has manchado la cámara! ¿Quieres dejar el puto mierda eso? Sí, sí, tu saluda. El frío. Está temblando del frío. Así es el gobierno. No le da abrigo a los trabajadores municipales. ¡Epa! Se empezaron a contemplar las primeras... Las primeras bandadas del equipo manifestante. Aquí el señor de pelo azul... ¡Oh, no! ¡Joder, la puta cámara! ¡Ya te basta! ¡Puto emo! ¡Deténgase, carnal! Acaban de tirar una bola de nieve a este señor. Que está muy contento, por lo que se ve. Está conjeando ahora. Le ha dolido un poquito. Que observamos al bombero, que se le va a la vida de puta madre. Aquí observamos a los policías, que están replegando los ataques. Muy bien. Dejar de dispararnos o procederemos a cagar, señores. Agente, ¿nos podrían comentar usted...? Vamos a ayudar a los médicos. ¿Nos podrían comentar usted...? Caballero, caballero. Agente, me cago. Vamos, señores, vamos. Vamos, señores, vení aquí. Aquí podemos observar a que los policías están replegando a los médicos. Los cuales han sido agredidos por el manifestante. Acaban de pisar al médico. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Le han hecho daño al médico. Perimetral Mosso, perimetral Mosso. Tenemos al manifestante, el cual está mostrando... ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Están atacando! ¡Dios santo! ¡Esquerra, republicana! ¡Es un progre encomunista! ¡Oh, no! ¡Santo cielo! ¡Manipuladores! ¡No! ¡Manipuladores! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! No, 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 no. Espera, os digo que os vengais a decir que podéis utilizar bolas de nieve. Aquí se puede observar a los manifestantes retomando la feria. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto podría considerarse como una victoria de los manifestantes efectivamente. Se retira la manifestación Posiblemente líder De esta manifestación Escapar en su vehículo La policía Que no se vayan, que no se vayan Que luego vengan Compañero, me da a mi que no Que observamos la segunda fase de la manifestación Observamos aquí a los manifestantes Que están Aquí vemos, se están quejando por los impuestos Se están enfrentando A los manifestantes, una guerra civil interna Lo que nos faltaba Dios mío Aquí se están atrincherando En frente de la comisaría Otra vez tú, hijo de puta Vemos que hay menos policías que antes Seguramente hayan caído en combate Y hayan tenido que ir al hospital Eh, noticiero ¿Te pones detrás nuestro En perímetro seguro? ¿O no te vamos a defender? Eh, vale Así despacio Me quedo por aquí No se preocupa Venga Junts per Catalunya El que está encima del coche El primer aviso Para que te bajen los disparos Segundo aviso Disparos Al que le está pegando Se tira un poquito De acuerdo Vemos Veo Bastante inminente Un ataque Manifestante De este pangulo Se están acercando a la valla Mucho Un comportamiento De iniciativa Aquí están Rociando gas Se están peleando Entre ellos Dios mío Están demandando Están demandando Vehículo Pero creas Que les ha hecho Coyo Vuelven a la valla Mira Estoy yo Con el mato Están rompiendo Los vehículos Con lo que se parece Con suena Resta Van a cargar Van a cargar Van a cargar Señores Cargamos Nosotros Cargamos El Shiba El reportero No, no No, no 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 como cargue no usaremos a por el periodista no hombre no ostia entra con la comisaría entra con la comisaría entra 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 los manifestantes han tomado la comisaría se esta aturdiendo aqui la policia los van a sacar a los manifestantes de la comisaría tras la ultima carga sin embargo tengo que retroceder hemos logrado conquistar momentaneamente la zona de esta de coño hemos logrado conquistar momentaneamente la entrada se ve que lo que era una manifestación por la subida de impuestos se ha convertido en un ataque a la comisaría en busca de la independencia de catalonia a la de 3 quitamos todos bolas de nieve todo el mundo bolas de nieve pero en plan azul ahí a la de 3 todos a la vez podemos observar que los manifestantes planean tirar bolas de nieve y atacar a la camisaría con elementos húmedos m húmedos m 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 Te voy a comentar esta, puto pachista Pachista Que quiera el cuchillo, que 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 me matan Yo soy bueno, yo soy bueno Ellos son los independentistas, yo no Me da igual para afuera, vamos Salga de la comisaría No entran por las puertas de los lazos, están cerrados Han roto las puertas Como me vean con la bandera española me van a matar Entran, han entrado Han entrado, han tomado la comisaría Tomado la comisaría, de nuevo A por el de España 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 La manifestación es contra los impuestos No contra los de España Que hablas, centroso Ven aquí Un loco Parece que los impuestos son españoles Esto en Andorra no pasaba Listo a los puertas No contra los puertas El de una no contra los that Esto en Andorra no pasaba Cuarta Lecitan los puertos El artista de comisaría Los puertos Lo que vas a hacer Morte de drag Chistame los jones Ayuda, ayuda Mira como corres Mira como corre Mira como corre Venga, venga Venga, venga, venga Vente, venga, vente Me he metido un golpe Venga Hay tiros señores Confirmamos que hay tiros Están refugiados en la comisaría Se ve que los manifestantes han podido llegar adentro La sala de ordenadores ha sido afectada Se levantan Están entrando en la sala de armamento de la policía ¡A por sitio! ¡Como las armas! ¡Como las armas! ¡Armas! 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 Han entrado en la zona de armamento de la policía Los manifestantes en cualquier momento podrían coger las armas Están robando armas de fuego, Dios mío ¡Hagamos una barricada al pasillo! ¡Barricada al pasillo! ¡Se han hecho con las armas! ¡Los manifestantes se han hecho con las armas! ¡Eh! Es el tío, es mi hundi ¡Oh no! Espera, espera un momento ¿Por qué me das a mi hija? ¡Chule! ¡Ah, trinque! ¡Eh! ¡La bombera! ¡Eh! ¡Levantenme las manos! ¡La bombera! ¡La bombera! ¡Madre mía señores! ¡Esto es una G36! ¡Esto es una G36! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, señores! ¡Perdón! Dentro de la comisaría se están encarnizando estos dos bandos Están luchando por ver quién será el que se te hará lo misterioso Buenas tardes, agentes ¿Nos podrían comentar cuál ha sido su experiencia de esta manifestación? ¿Qué cosas creen? Eh... Guerra Campal Nos encontramos aquí En frente de la comisaría general De los Mossos de Escuadra y de la Policía Nacional De Batalona Aquí en Cataluña Los resquicios que han quedado de esta manifestación Han sido muchos heridos Entre ellos yo, el cual tengo Un puto De acuerdo Eh... Bueno... Buenas tardes Nos encontramos aquí En los resquicios de la manifestación De Batalona En Cataluña Estamos aquí en la comisaría general De los Mossos de Escuadra y el CNP En la cual hay múltiples heridos Ocasionados Por la revuelta que han tenido Los manifestantes Los cuales han entrado Escrupulosamente En la... Comisaría Y se han hecho con las armas Actualmente Yo Hermano